Soto de Dios se traslada nuevamente al Parque del Este Tú tienes que ser parte de lo que se va a vivir Como profeta de la Nación, de República Dominicana Vengo invocando, vengo llamando a la Sataya Invoco a la Jokabé, que hacen vallado y que le fatean su casa Invoco a la RISPA, que su generación no cabe en vergüenza ¡Oh Dios mío! Soto de Dios se traslada a República Dominicana nuevamente Invoco, interceto, la 32 provincia de República Dominicana Soto de Dios 2023